Hola, bienvenidos a un triplog más. En esta ocasión vamos a hablar del mundo del running. Como ya hemos platicado antes, salir a correr la primera vez es de lo más sencillo. Agarra los tenis que tienes ahí aventados al lado de tu cama, te pones un short y sales a correr una cuadra, si es que llegas. Pero bueno, ya te motivaste, ya saliste una, dos, tres veces y te empiezas a dar cuenta que necesitas más cosas. Empiezas a investigar y te das cuenta que el mundo de correr es muy amplio y que existe una infinidad de artículos que puedes tener. Lo más importante al principio es conocer tu tipo de pisada. Sí, es importante que te acerques a un lugar donde te puedan asesorar respecto a este tipo. ¿Por qué? Porque de eso depende el calzado que vas a utilizar. No importa si vas a hacer trail, si vas a correr en asfalto o si vas a hacer otro tipo de especialidad. El tipo de pisada es muy importante para que tú puedas utilizar un calzado que no te lastime. Hay tres posibilidades. Que seas neutral, cuando tu pie se mantiene estable, pronador cuando tu pie vence hacia adentro o el más raro, supinador cuando vence hacia afuera. De esta manera tú ya puedes saber el tipo de calzado sin importar la marca que utilices. El más tradicional que vas a encontrar va a tener en la parte trasera más amortiguación que en la parte delantera. Esto es porque están enfocados para una técnica de correr tradicional. ¿Qué quiere decir? Que aterrizan más con el talón que con la parte delantera. Conforme vas evolucionando o si trabajas tu técnica, puedes cambiar a un tipo de técnica de natural running que está más enfocada en apoyar en la parte delantera del pie. De esta manera tu técnica es más eficiente, la prevención de lesiones es mayor y de cierta manera el cansancio lo retrasas un poco. Puedes acercarte con nosotros, aquí te ayudamos para que entiendas un poco más de este tema. Como platicamos antes, existen diferentes tipos de calzado y tocamos el tema del natural running. ¿Qué quiere decir natural running? Llegar a esto. Bueno, no precisamente tienes que utilizar unos guaraches como algunos los hacemos, pero sí involucra al que vayas mejorando tu técnica de una manera en la que tu pisada vaya siendo muchísimo más fluida y tu impacto vaya siendo menor. De esta manera tus articulaciones sufren menos, el desgaste solamente es muscular y entonces sí puedes llegar a correr con guaraches, correr descalzo, correr de una forma que sea tan eficiente donde realmente tu cuerpo no tenga ese desgaste. Los guaraches realmente se puede decir que solamente te cubren de las piedras y los vidrios, pero en sí todo el trabajo de amortiguación está en tu técnica. También te podemos ayudar. Y así como vimos en natural running y el minimalismo, existe la contraparte, el maximalismo. Se trata de un calzado que tiene un soporte muy grande. Puede parecer exagerado, pero en realidad está enfocado en envolver totalmente tu pie y darte un soporte y una estabilidad mayor. En realidad tienes que probarlo para entender y sentir las diferencias entre este tipo de calzados. Son dos mundos diferentes, pero no quiere decir que uno sea peor que otro. Simplemente son para gustos y técnicas diferentes de carrera. Correr requiere de prendas que sean más ligeras y que te ayuden a transpirar. Hay diferentes tecnologías, pero a final de cuentas se trata de que la prenda absorba el sudor y rápidamente lo transporte hacia afuera, para que tú te mantengas seco o seca y de esta manera tengas una forma de correr mucho más cómoda y eficiente. También existen algunos shorts que hay de diferentes largos, hay diferentes materiales, pero también se enfocan en que tu correr sea muchísimo más fluido y que sea más cómodo para ti. En realidad hay diferentes tipos de prendas, pero todas están enfocadas en eso, en tu comodidad. Y también en que te ayuden a prevenir rosaduras. Si te empiezas a meter mucho en este mundo, muchas veces tienden a gustarte más las distancias. Entonces, es muy probable que conforme van aumentando, la ropa se vuelva más pesada o requieras, no sé, mayor comodidad. Entonces, toda la ropa que es especializada para correr te va a ayudar a que puedas correr un maratón sin que realmente sientas esa pesadez. Hay prendas un poco más especializadas. Por ejemplo, si vas a correr en invierno, pues también hay algunos tipos de chamarras rompevientos que de igual manera te permiten transpirar y que son muy ligeras. Estas se utilizan también en el trail running, que vamos a ver más adelante, ya que son prendas que muy fácilmente puedes compactar y puedes cargar en tu mochila. También existen prendas un poco más técnicas, como las prendas de compresión. Por ejemplo, podemos tener pantorrilleras, podemos tener el short, podemos tener playeras, mangas, o en este caso, podemos tener unas licras completas que involucran dos. Pueden ser la pantorrilla y el short en una sola prenda. En realidad, su objetivo es incrementar el flujo sanguíneo de regreso al corazón. De esta manera, todo el ácido láctico que estás generando durante el ejercicio está bombeando mucho más rápido y se está enjuagando. De esta manera, se retrasa el cansancio y muchas veces ese adormecimiento o ese dolor que tienes al día siguiente después de correr se puede disminuir e incluso desaparecer. Todo depende de la intensidad del entrenamiento. Existe una gran cantidad de prendas de compresión que puedes utilizar. Igual aquí te podemos asesorar. Ya que depende de la especialidad que vayas a utilizar, pues puede ser la prenda que puedas necesitar. Seguramente ya te has dado cuenta que hay una corriente muy fuerte de trail running. Así es. Se trata de salir a correr en la montaña. Y este tipo de running es muy similar, pero sí requiere aditamentos diferentes. Empezando desde el calzado. El calzado tiende a ser mucho más técnico. Involucra diferentes tipos de suelas dependiendo del agarre que necesites. Puedes correr en grava, puedes correr en tierra o incluso en lodo. Entonces ahí depende si vas a necesitar un calzado que tenga mucho más agarre o que a lo mejor tenga una cubierta que sea repelente al agua. Necesitas conocer muy bien el tipo de terreno en el que vas a correr para que puedas elegir los tenis y estés bien preparado. Y así como el calzado, hay muchos accesorios que son especiales en el trail running. Como pueden ser las botellas de hidratación, las mochilas que también son de hidratación, bastones o las cangureras. Bueno, las diferencias entre todas estas dependen de tu gusto. El más básico es una botella. En realidad vas corriendo en la montaña y entonces tienes que llevar siempre la hidratación a la mano. Si tu trayecto no es muy largo, puedes llevar una simple botella donde puedes guardar ya sea tus llaves, tu gel o algo de nutrición. Si tu trayecto ya es un poco más largo, puedes utilizar una mochila de hidratación. Esta generalmente te sirve para guardar una bolsa en la parte de atrás en la cual puedes guardar entre un litro o dos litros de agua. O si gustas, también puedes utilizar una botella. Puede ser una botella flexible como esta de Ultraspare que va en la parte delantera. De esta manera, con el popote puedes estar hidratándote muy fácil. Estas tienen la ventaja de que no solamente llevas agua. Puedes llevar alguna chamarra ligera como la que vimos anteriormente. Puedes llevar geles. Y además para también guardar tu basura. Recuerda que estás en la montaña y que eres un corredor responsable. Entonces es importante que todo lo que consumas, aquí guardes la basurita. Si la carrera ya es un poco más técnica o de muy larga distancia, te puedes apoyar con unos bastones. Estos no son más que unos simples artefactos que te van a ayudar a estarte apoyando durante todo el trayecto. Hay muchas veces terrenos muy complicados o ascensos muy prolongados que te puedes apoyar de este tipo de accesorios. Realmente es importante que sepas a qué terreno vas. Si vas a un terreno muy sencillo, posiblemente te estorben más de lo que puedan ayudarte. Y por último, pues tenemos la cangurera. Igualmente te sirve para guardar la basura, tu hidratación o tu nutrición. Hay un amplio surtido de productos especiales para la montaña que dependen mucho de la actividad que vas a realizar. Quizás si vas a hacer algo donde estés solo o que haya riesgo de que te pierdas, necesitas mantas térmicas, necesitas silbatos o algunos artículos de seguridad que te ayuden a ser visible o que en caso de ser necesario, te ayuden a que tengas un rescate mucho más rápido. No te espantes, no pasa nada. El tema de la hidratación es muy importante y mucha gente desconoce realmente de qué se trata. Creen que solamente es tomar agua. Y aunque hasta cierto punto es real, en realidad cuando ya estás hablando de deporte involucra muchísimos más factores. Estamos hablando de sales. Las sales que tu cuerpo está perdiendo a la hora que estás haciendo ejercicio y estás sudando. Estas sales las encuentras en diferentes productos. Uno de los más comunes son unas pastillas. Estas las puedes disolver en alguna botella y fácilmente las ingieres. Existen bebidas que también ya son preparadas. Muchas veces estas tienen azúcar o son sin azúcar. Depende también del gusto de cada quien. Y algo un poquito más avanzado son pastillas específicamente de sal. Esto cuando tu demanda de sales ya es muchísimo mayor necesitas electrolitos que se estén reponiendo en tu cuerpo. Entonces ya hay diferentes presentaciones, hay diferentes dosis, que es muy importante que tú también las vayas probando y vayas conociendo. No sé si te ha pasado que a veces dejas algo de, no sé, restos de sal o de un polvo blanco en tus playeras. Pues es precisamente la deshidratación que estás teniendo. Y si no la repones y tú empiezas a correr más distancia y sigues teniendo ese mismo nivel de sudoración, es muy posible que llegues a tener algún problema, una deshidratación. Entonces te recomendamos que pruebes muy bien todo lo que es el tema de hidratación para que no tengas este tipo de imprevistos. Salir a correr también involucra que tengas una buena nutrición. Puedes escoger diferentes opciones. Pueden ser algunos polvos, frijolitos, geles, barritas o gomitas. No importa lo que escojas. Lo importante es que tengas una buena cantidad de carbohidratos que vayas a quemar durante tu carrera. Sí, tienes que ver un nutriólogo y tienes que entender la cantidad que vas a quemar. Pero no por eso tienes que salir sin comer. También existen algunos tipos de suplementos que llevan cafeína. Esto es lo que te va a ayudar es que el efecto sea más rápido. Mientras que los carbohidratos están haciendo su trabajo, la cafeína entra rápidamente y te ayuda a sentirte mejor. De esa manera puedes seguir durante tu competencia o durante tu entrenamiento sin que sientas un bajón de energía. Y así es como tratamos de resumir todo lo que es el running en unos minutos. Como te pudiste dar cuenta, esto es muy difícil. Es un mundo muy grande. Pero si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos o en hablarnos. Podemos ayudarte a aclarar todas tus dudas. Ya sabes dónde encontrarnos arroba Tristor MX Puedes hablarnos y con mucho gusto te ayudamos. Te esperamos en el siguiente Trivlog. Tri forever.